Vaya, entonces aquí me está comentando producción, el DJ que no sabe hacer cuenta me está diciendo Dice de que había una pareja que no la había contado, imagínense Me está diciendo que había contado ocho y en realidad son nueve parejas Son nueve parejas Y el bruto del DJ no sabe contar O sea que para él uno más ocho es ocho, para él es ocho Ajá, qué barbaridad Así que vamos a llamar a la siguiente pareja Que es la García y la Abía Qué lindo Qué lindo Vaya, entonces Vamos a ver Abby ¿Usted y su pareja han bailado juntos alguna vez? Bueno, estoy aquí Dísela y bueno, si cuenta eso dice sí Ajá, pero son bailes privados, cabal Entonces, la pregunta sería diferente ¿Han bailado alguna vez bachata juntos? No 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 Solo todos aquí Vaya Entonces Si ustedes nunca han bailado juntos Tal vez han bailado individualmente bachata ¿Usted ha bailado bachata? Lo intento Ok ¿Usted, Garza? ¿Ha bailado bachata alguna vez en su vida? Se supone que es eso, pero no sale igual O sea, solo lo ha visto en televisión Intenta, pero al final Pero en realidad no es nada que ver con lo que usted baila Entonces Va, entonces aquí vamos a salir de las dudas Si es o no es bachata ¿Verdad? Así que Por favor Póngaselas Póngaselas Púñanas Póngaselas Póngasela Póngaselas Póngaselas Póngasela Póngasela ¡Gracias! 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 ¡Que vivan los novios! ¡Que viva el amor! ¡Beso! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Me muero de amor! ¡Qué ternura! ¡Vaya! Vamos a ver, pero los jueces no se compran con amor. A nosotros la vez no convence el amor de ustedes, pero los jueces no. Porque ellos van a calificar el baile. Vamos a ver, chiquitín. Yo ni que mucho le metía la pata. La pierna, la rodilla, la rodilla, la metía. ¿Quién se la metía? La garza, la abio, los dos. Ah, ok. ¿Y eso no le gustó a usted? No. Ok. Entonces, para usted, ¿no estuvo tan bueno este baile? ¿No se coordinaron bien? Vaya. Entonces, ¿cuánto le va a dar a usted de nota a esta pareja? Vamos a ver, pasa el cinco, pasa el nueve, pasa el siete. Luego busca un ocho, un siete, un seis. Pasa el siete. ¡Siete! Vaya, nos saltaba mal, nos saltaba mal. O sea, así pudo ser peor. Vamos a ver, jueza Tarly, ¿qué le pareció a usted esta pareja? Bueno, la verdad, esto estuvo todo muy bien. Lo que sí pasó era que él le metía mucho la rodilla y ella también a él. Pero también varias veces ella lo pateó a él, pero garza como que... Se hizo de fuerte, ¿no? Ajá, no le interesó. Estaba... Ya está acostumbrada a eso. Estaba muy concentrado en lo que estaba haciendo. Ah, ok. Entonces, o sea, no hubo tanta coordinación entonces. Estuvieron pateando, sí, se metían la rodilla, pero no se dejaban. Exacto. Ok. Ok, vamos a ver, entonces, jueza esa la obliga a darle qué nota a usted. ¡Diez! ¡Ah! ¡Ah! Ok, pero vamos a ver aquí la jueza si está de acuerdo con ese puntaje que le dio ella, sí o no. Vamos a ver qué dice la jueza. Bueno, todo comenzó bien bonito porque ella es bien sensual y todo, no sé. Yo creo que el baile lo dejó todo, ¿verdad? Pero bueno. ¡Ja, ja, ja! Ok. Bueno, ya de ahí al final como que mucho se dobló el pie y así, ya así. No sé, mucho se dobló el pie, va. Pero a ella no le importa que ella seguía bailando, aunque siempre chistaba y eso estaba bonito porque ella siempre chistaba. Ah, no, así el romantuvo la sonrisa. Ajá, él también, pero no sé, él se vio un poco tieso, no sé si tenía que soltar más. Para la otra se solta más. Bueno, y esos fueron unos errores, ¿va? Así que yo le puedo dar un... Vamos a ver... Bueno, vamos a ver usted, ¿está de acuerdo con quién? Con la que dieron mucho o la que dieron pocos. ¿Qué dice usted, pocos? Y yo pienso que estuvo muy bonito el baile, siento que ninguno fue la estrella, pero que con que los dos fueron las estrellas. O sea, sí se coordinaron más o menos, o sea, los dos estaban al mismo nivel del baile, prácticamente. Sí, pero la coordinación, como dijo mi compañera acá, sí se pateaban. Sí, casi se caían. Tanto así, pues. Y también que sus vestuarios no combinan tanto. No combinan mucho para ustedes. Sí. Yo le iba a dar nueve, pero por la coordinación creo que le voy a bajar un poco. Ok. Entonces, ¿qué nota al final le da? Ahí tiene el diez. Vamos a ver. Tiene un siete. Ocho. No está todo mal. Ocho. Vaya, entonces la pareja del amor. Ay, qué lindo. Que viva los novios. Que viva la pareja de Morenito. Que viva la oscuridad. Que viva. Vaya. Entonces, a este momento nos quedan dos parejas, nada más. Nos quedan las parejas más lindas. Ay, gracias. Ay. Besi con el mamur. Ay. Y Nayeli con Nani. Ay, qué linda. Miren, qué linda la voz. Miren, miren. Que viva la oscuridad. Ay. Beso, 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 beso. Los dos, los dos, las dos parejas. Miren. Beso, beso. Ay, qué linda. ¿Quién? ¿Quién? Nada, amigo, amigo. No es por gusto. Ah, ok, ok, ok. Usted. Ah, no. No, 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 no. Ustedes moran después. Ay, bueno. Ustedes ahorita ya abran. Ya abran. Ustedes moran después. Ajá, después. Este pendiente cuando llega así, miren. Cuando llega así, ch. Pero nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. No, nadie. A ver, todos van a hacerlo. Aquí tiene la dicha ya. De lastimo. Así que búsona. Yo le voy a dar una señal. ¿Quién es, Dios mío? ¿Como dijo Lulo? No, hombre, pa. ¿Cómo digo pulo? De que hay que tener una de esas por... Ay, pero es que está rica ahí Vaya, entonces nos quedan dos parejas Pase por favor La pareja de Mamut y Bessie Ay, qué lindo Ay Qué linda la pareja, qué lindo el amor Ay